Lo más lindo que yo tengo Es una cosa muy bella Yo con ella me entretengo Contemplando las estrellas Y si estoy acompañada Ay papito, qué emoción Ay, 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 por Dios Mira cómo estoy Ay, 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 por Dios Con la comezón Pica por aquí, pica por allá Ay papito, no me puedo más Pica por aquí, pica por allá Ay papito, qué comezón Pica por aquí, pica por allá Ay papito, no me puedo más Pica por aquí, pica por allá Ay papito, qué comezón Pica por aquí, pica por aquí, pica por allá Pica por aquí, pica por allá Y con ella me entretengo Cuando me siento solita Lo más lindo que yo tengo Búscalo en mi corazón Ay, 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 por Dios Mira cómo estoy Ay, 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 por Dios Con la comezón Pica por aquí, pica por allá Pica por aquí, pica por allá Ay papito, no me puedo más Pica por aquí, pica por allá Ay papito, qué comezón Pica por aquí, pica por allá Ay papito, no me puedo más Pica por aquí, pica por allá Ay papito, qué comezón Me está picando, me está picando, papi, aquí, me pica papi, ay, me pica, me estoy muriendo, como pica, por aquí, así papi, así, así.